A Evo lo voy a ver dentro de un rato porque después de acá a Bariloche voy directo a Cochabamba a desagraviar al compañero Evo Morales, a los pueblos originarios, al pueblo de Bolivia de esta verdadera afrenta y humillación. La verdad que cuando uno ve lo que le hacen a Evo en Italia, cuando vienen a reclamarnos por algo y en Italia no dejan pasar a un gobernante por su espacio aéreo o Francia o España, uno siente como si cinco siglos no hubieran pasado y todo siguiera igual, un poco más disimulado y más encubierto, porque muchos medios que por allí se rasgan las vestiduras con estas cosas tratan de decir que en realidad hubo una equivocación, hubo un desperfecto técnico, ni equivocación, ni desperfecto técnico. Como hace cinco siglos quisieron someternos una vez más a humillación y vasallaje, me gustaría que más argentinos levantaran la voz también para defender a nuestros próceres, no para bajar a nadie ni destruir a los otros, pero para poner a los nuestros en el lugar que se merecen, miren cómo nos tratan desde afuera. Entonces, por favor, tratemos a nuestros héroes, a nuestras heroínas con respeto, con amor, que no significa negar a los otros, pero sí darles a los nuestros, a lo nuestro, a lo propio, a la patria, el lugar que merece en la Casa Rosada de los argentinos. Me atrevo a decir que pocos gobiernos han cuidado el patrimonio histórico y cultural de los argentinos como este gobierno. Cuando llegamos al gobierno, la aduana Taylor, que era un despojo de ruinas que se inundaban, lo que está pegadito a la Casa de Gobierno y que hoy constituye el Museo del Bicentenario, nadie le daba bola, esta es la verdad, estaba inundado. Fuimos nosotros, lo rescatamos, logramos que los arqueólogos recuperaran todas las ruinas y hoy es un lugar también emblemático y maravilloso de la ciudad de Buenos Aires. Y también, dicho sea de paso, rescatamos el Siqueiros, esa obra del muralista mexicano que se la estaban por llevar de la Argentina y Néstor con un decreto la rescató y hoy también está en el Museo del Bicentenario y estamos rescatando el viejo edificio del Correo y tantísimas obras, tantísimas obras que hacen a nuestra historia, a nuestra tradición. Por eso, cultura y arte por un lado y ciencia y tecnología hoy por el otro. Parecieran cosas antagónicas, pero no. No, saben que son la identidad de un pueblo y el progreso y el compromiso con el progreso y el conocimiento de un pueblo. Hoy, con Norma y con quienes me acompañaban, recorríamos las instalaciones del Instituto Balseiro aquí, donde se preparan los científicos nucleares, no solamente de la Argentina, sino también que vienen a hacerlo de otros lugares del mundo. Es para mí, como Argentina, más allá de mi carácter de presidenta, como ciudadana argentina, un gran orgullo poder decir que hemos ganado década en recuperación de patrimonio cultural y década en reconstrucción del conocimiento nacional y de la Comisión Nacional de Energía Atómica que había sido sepultada por falta de inversión. Yo quiero decirles que es imposible vivir en una sociedad sin conflicto, pero lo que es necesario es que ese conflicto se encauce y se resuelva democráticamente. Y quiero decirles que no voy a tolerar la extorsión de nadie. Pero no porque sea valiente, corajudo, nada, no, 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 sin adjetivaciones, simplemente porque un gobernante tiene la inmensa responsabilidad de tomar las decisiones con la libertad de pensar que lo hace en nombre y por el interés de los 40 millones de argentinos y no solamente por un sector por más presión, fuerza o cosas que puedan hacer.